Marvin Álvarez, hermano de la presa política Ivania Álvarez, se encuentra preocupado por la salud de la joven y las condiciones en las que se encuentra en el chipote. El martes tuvimos una vez más visita, la hemos podido ver, igual que siempre ella manda un mensaje esperanzador para el pueblo de Nicaragua y esta vez recuerda que derechos para todas y todos es lo mismo y el mismo mensaje de la vez pasada, que las rejas no las callarán. Me preocupa un poco que está ansiosa, la he visto con signos de desvelo y eso se debe a que dice que todas las noches les están pasando unas pastillas para dormir, no se sabe exactamente qué pastillas son y en el caso particularmente de ellas no se las está tomando, más bien se queda vigilante que por las noches puedan llegar a hacerles algo o que abran las rejas porque les dan las pastillas y se voy a abrir y cerrar de rejas. Yo creo que esta decisión la tomaron a raíz de que se había denunciado que por las noches a los demás reos que han estado llevando y los estaban maltratando y torturando, creo que a raíz de eso han tomado la decisión de estarles dando estas pastillas para dormir. Sin embargo, los vemos ansiosos, los muchachos están con mucha fuerza, con mucho ánimo y a veces hay cosas que no nos cuentan, pues que nos damos cuenta por otras personas. En general también esta semana la Fiscalía presentó las supuestas pruebas que no hay ninguna prueba, pues es ridículo ver como, por ejemplo, un broche de la Asociación Madres de Abril es una prueba, pues por ejemplo otro broche del Museo de la Memoria a la Impunidad de Ama también y lo más ridículo es ver la manta de la Unidad Nacional como una prueba. Esas son exactamente las pruebas que tiene la Fiscalía a las 16 personas que han sido detenidas en el caso de los aguadores. Una vez más la Fiscalía, los judiciales, si ustedes vieron el proceso anómalo de trasladar del séptimo al noveno juzgado de distrito la audiencia de forma arbitraria, es otra maniobra más de la dictadura y es una prueba más de cómo se han violado todos los derechos en el juicio, en el juicio que ni siquiera sabemos ahora si va a ser o no va a ser. No, pues nos dijeron que la fecha podía ser cambiada porque los abogados están, el juez dijo que iba a retomar las pruebas, que iba, o sea, no sabemos exactamente. Para Noticias 12, Castalia Zapata.